¿Cómo crear una cuenta en YouTube? Para acceder a YouTube debes tener una cuenta en Google. No confundir nuestra cuenta de Google con nuestra cuenta de YouTube. Nuestra cuenta de YouTube nos permitirá acceso a funciones como dar me gusta, suscribirse a un canal, agregar a listas de reproducción y mantener nuestro historial de reproducciones para que nos recomienden contenido relacionado a nuestros intereses. Para registrarse en YouTube, hacemos clic en acceder en la parte superior y nos preguntará con qué cuenta deseamos crear nuestra cuenta de YouTube. Como te decía, necesitas una cuenta de Google, voy a utilizar mi cuenta de Google. Listo, ya ingresé a mi cuenta de Google y por ende automáticamente me sugirió mi cuenta de YouTube. No confundir mi cuenta de YouTube con la cuenta de Google. Por ejemplo, en mi cuenta de Google, que es la misma, mi correo electrónico, donde accedo a todos los servicios de Google, se dan cuenta que está mi foto, mi foto personal, que es diferente a la cuenta de YouTube, donde vemos, no aparece mi foto, pero es la misma cuenta. Y es que la foto de nuestro perfil de YouTube es muy diferente a nuestra foto del perfil de Google. Como ya hemos iniciado sesión, ya podemos dar me gusta a algunos videos y ya podemos suscribirnos a un canal. Pero vamos a la etapa de crear nuestro canal. Vamos a crear nuestro canal. Y lo que les decía, puedo yo tener mi canal con mi foto de perfil y el nombre de mi canal puede ser mi nombre o puedo crear un canal que se llame como yo considere. Y el identificador será como me encontrará. Si yo elijo un nombre, por ejemplo, maestro 21, verán que el identificador no está disponible porque ya existe. Entonces podré llamarme maestros 21. Listo. Tanto el nombre como el identificador están disponibles. Es necesario precisar que el identificador es una opción que recién ha aparecido a finales del 2022. Ahora en 2023, los nuevos canales ya tienen esta posibilidad de elegir el identificador. Doy clic en crear canal. Esperamos un momento y nos aparecerá esta pantalla. La estructura de esta pantalla, recuerden, mi foto de perfil y el nombre de mi canal. El nombre del canal, si se han dado cuenta, ya existe. Pero varias personas pueden utilizar este nombre. Recomendación, seamos creativos y originales al momento de elegir nuestro nombre. No utilicemos nombres que puedan estar protegidos por derechos de autor o por propiedad intelectual. Esta es la primera vista de nuestro canal. Veremos más adelante cómo personalizar, cómo gestionar nuestros videos y cómo subir videos.